Grupo de Oro Presenta Bueno, las situaciones que en los niños se trabaja con un índice de masa corporal y algo que se llama percentil, es decir, varía mucho, ¿verdad? Pero podemos decirle que podríamos estar hablando incluso de nuestra población, incluso hasta el 40-50% de niños con sobrepeso en algunos lugares. Informó que los altos índices de masa corporal se registran sobre todo en la población infantil, contrario a la adolescencia, donde existen más problemas relacionados con la anorexia o bulimia. Nos enfrentamos desafortunadamente en la nutrición a los dos polos. Por un lado tenemos en los niños un poquito de, más bien dicho, un mucho de situaciones de obesidad y en los adolescentes tenemos la situación contraria, que tenemos en muchas ocasiones los problemas de alimentación relacionados con la anorexia y la bulimia. Entonces, desafortunadamente sí, el nutriólogo tiene que actuar para compensar estos dos polos. También dio a conocer que a lo largo de dos días los estudiantes tendrán una serie de pláticas, conferencias y ponencias con investigadores tanto de la Universidad Michoacana como de otros lugares del país, con temas relacionados con la nutrición e incluso administración en nutrición, además de la impartición de diversos talleres y cursos de desarrollo personal. Bueno, dentro de las jornadas tendremos principalmente algunas pláticas, algunos ponentes, investigadores, tanto de la Universidad Michoacana como de otros lugares del país, otras regiones del país, relacionados con la nutrición, nutrición en el deporte, nutrición dentro del hospital, en el área hospitalaria e incluso administración en nutrición. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sara Galiote, Agencia Cuadratín.